Oye, avísala a todo el mundo, ya sé cantar, ya sé bailar Hace tiempo no sabía cantar ni bailar Pero mi chico me decía, si pronto aprenderás Me tomaba de la mano y me llevaba a ensayar Y al ritmo de esta orquesta aprendí a bailar Aprendí a cantar, aprendí a bailar Después me puse a cantar una canción de amor Él me supo inspirar y surgió esta canción Y él me supo inspirar y surgió esta canción Y surgió esta canción Y surgió esta canción Ya sé cantar, ya sé bailar Seguro que sí Ya sé cantar, ya sé bailar Y tú eras, tú eras Ya sé cantar, ya sé bailar No, si tú no lo sabes, yo te voy a enseñar Ya sé cantar, ya sé bailar Dejar en la libreta y pongas a estudiar Ya sé cantar, ya sé bailar Y miren, mirense muchachos que la clase va a empezar No, no vayan a bailar Ya sé cantar, ya sé bailar Puntual Lo dice Dao Eh, si tú lo canta lo baila Y si lo baila lo goza Mueve la cintura papi Muévelo así Con esta orquesta sabrosa Vamos a cantar La, 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 la Y ahora que vengan los muchachos que vamos a cantar La, 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 la Chala, la, 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 la La, 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 la Ven pa' que lo bailes, ven pa' que lo uses La, 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 la Ay, pa' que tala de mí si tú no me conoces La, 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 la Repito, pa' que tala de mí si tú no me conoces La, 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 la Chala, la, 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 la Ya sé cantar, ya sé bailar Y si tú quieres te puedo enseñar, papá Apréndete mi coro y canta conmigo así Desde que ha llegado la china cantando con la revés Esto para mí era un sueño y aquí usted me ve Y apréndete mi coro y canta conmigo Suena lo poquito Mira cómo me doy la cintura, papito Ay, mira cómo me doy la cintura, papito La, 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 la La, 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 la La, 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 la 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 la